Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Semana en Imágenes, el programa en el que ustedes se ponen a punto con todas las noticias y actividades de lo que pasa en la Subred Sur. Y arrancamos con una muy buena noticia, pues Bogotá está estrenando un nuevo centro de salud. La alcaldesa Claudia López, el secretario de Salud Alejandro Gómez y nuestro gerente el doctor Luis Fernando Pineda, inauguraron el nuevo centro de salud Manuela Beltrán en la localidad de Ciudad Bolívar. En este centro ustedes encontrarán medicina, enfermería, medicina especializada, imágenes diagnósticas, farmacia, toma de muestras de laboratorio y mucho más. El centro de salud Manuela Beltrán llega para cambiarle la vida. También les cuento que no solamente mejoramos en infraestructura, sino que también buscamos mejorar nuestros conocimientos. Por eso llevamos a cabo el foro Salud Sexual y Reproductiva en tiempos de COVID-19, un foro que contó con expertos nacionales e internacionales con el fin de exponer, analizar y debatir sobre las acciones que pueden mejorar la salud y atención en salud en cuanto a la sexualidad para nuestros usuarios en medio de la pandemia. En la localidad de Sumapaz y más específicamente aquí en el Parque Temático Chaquén, se llevan a cabo los comités locales de seguridad alimentaria y Andrea Moyala que me va a contar precisamente en qué consisten estos comités. Claro que sí, este es un espacio de articulación intersectorial donde participan diferentes sectores del distrito. En estos comités lo que trabajamos es articulando acciones para que desde el quehacer de cada institución logremos empalmar y no hacer acciones aisladas y podamos impactar pues a las familias que requieren un apoyo nutricional o que requieren mejorar sus condiciones de seguridad alimentaria en general. En este momento nosotros tenemos un proceso que hemos trabajado desde el año pasado en el cual estamos identificando una duerta si queremos abordar la huerta pero de un componente mucho más integral. No solamente producir el alimento, sino producirlo teniendo en cuenta todas las unidades productivas que tiene una finca campesina y adicionalmente articularlo al tema del consumo y de la generación de ingresos vinculándolo a la estrategia que lleva la subred de Creando Comunidad alrededor del Saúl del Campo donde apoyamos la comercialización de estos productos para que las familias generen ingresos y puedan conseguir otras cosas que el territorio no brinda. Nuestro programa del día de hoy lo estamos grabando desde el Centro de Salud Nazaret ubicado en la localidad de Sumapaz y esa leita la persona que me va a contar cuáles son los servicios que se prestan acá. Medicina, enfermería, odontología, vacunación, medicina alternativa, hospitalización, trabajo social, laboratorio y urgencias 24 horas. Doctor Julián cuénteme qué es lo más bonito de trabajar en la ruralidad con los campesinos de Sumapaz. Yo creo que lo mejor de trabajar en la ruralidad es tener contacto con el área rural como tal, ¿no? Los paisajes, la gente, todo es muy diferente y es muy agradable hacer un seguimiento a la gente pues teniéndola de la mano todo el tiempo, ¿no? Esperanza lleva 36 años formando parte de la familia de la Supred Sur y quisiera preguntarte precisamente después de esos 36 años para ti ¿qué es ponerle corazón a las cosas? Bueno, ponerle corazón a las cosas es prestar mi servicio a todos nuestros usuarios y nuestras usuarias con mucho amor, con esa calidad y con ese sentimiento de servicio, con esa vocación de servicio. Hasta aquí llega Semana en Imágenes, síganos en redes sociales, así como el Centro de Salud de Nazaret le pone el corazón en la atención de nuestros campesinos, los invito a que le pongan el corazón a todo lo que hace. ¡Chao!